Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada, como siempre, es un placer para mí poder entrar a sus hogares. Viernes, fin de semana, nosotros estamos preparados con toda la información. Comencemos rápidamente con la imagen que nos envía Satélite, la llegada de la primer tormenta invernal de la temporada, la cual se ubica sobre Sonora y Chihuahua, este sistema estará interactuando con una zona de inestabilidad ubicada en las costas de Jalisco, además sobre un canal de baja presión ubicado en la península de Yucatán. Esto estará favoreciendo el potencial de tormentas de moderada a fuerte intensidad para el litoral del Golfo de México, parte del occidente mexicano y la mesa central. Además estarán generando vientos fuertes de 60 hasta 85 kilómetros por hora, los cuales estarán afectando al litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Además no se descarta la posibilidad de caída de nieve y agua nieve en las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. Por otra parte, la masa de aire frío que le dio impulso a este sistema continuará generando un marcado descenso en las temperaturas, principalmente en horarios matutinos y nocturnos. Vamos a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Durango amanece con tan solo 8 grados centígrados y un cielo mayormente nublado. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 19 grados. Cancún, Quintana Roo con 24 grados centígrados. En el noroeste los valores oscilan desde los 16 en Tijuana, Baja California, hasta los 21 grados centígrados para La Paz. Y sobre Sonora la temperatura está oscilando desde los 17 hasta los 21 en el bello puerto de Ugaimas. Navajo el día de mañana amanece con tan solo 16 grados centígrados. En el transcurso de la tarde estará alcanzando los 35 grados a la sombra con una sensación térmica de 37 grados centígrados. Una mañana de 17 grados para Ciudad Obregón en estos momentos con una condición de cielo totalmente despejada para el día de mañana. También la próxima semana podremos disfrutar de una tarde totalmente soleada el día de lunes. Y para el bello puerto de Ugaimas se disfrutan de 21 grados centígrados. El día de mañana amanecemos con 19 grados. En el transcurso de la tarde alcanzaremos los 31 grados a la sombra. Durante tres días consecutivos podremos disfrutar de tardes totalmente soleadas. Y para nuestra capital se registran 17 grados en estos momentos. Durante los próximos días las mínimas estarán variando desde los 14 a los 15 y las máximas, desde los 32 hasta los 34 grados centígrados. Vamos ahora a conocer la fase lunar durante los próximos días, la cual continúa como cuarto creciente. Salida 14.57, puesta de la luna 3 con 18 minutos. Salida del sol 6.37 y la puesta del sol a las 17 con 30 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que siga disfrutando del transcurso de este día y tenga un agradable fin de semana. ¡Gracias!